La Almería Agrícola en un programa semanal con la UPA para solucionar el tema, hablar del tema como cada semana, de lo que es el tema del agua. Esta semana tenemos un problema, ya hemos hablado varias veces y estamos esta mañana en UPA con Paqui Iglesias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Paqui, el problema que tiene el agricultor en la zona es bastante fastidiado, ¿no? Pues sí, es un problema difícil porque el problema es que no se tiene agua ni hay, por lo menos en estos momentos, una situación que nos diga que en la próxima campaña el agua va a existir. Es decir, ha habido varias reuniones porque realmente la situación que se ha dado al final de esta campaña, donde por motivos de distinta o índole, que ahora podamos entrar a hablar de por qué esta situación, pues ya no es solamente el problema de esta campaña que está terminando, sino el problema es de las próximas campañas que va a pasar. ¿Va a haber agua suficiente para los agricultores? ¿Va a haber agua de la calidad que se necesita para el riego? ¿Tendremos qué precio va a tener ese agua? Entonces, existe una situación de bastante incertidumbre por parte de los agricultores y, bueno, pues entendemos que, sobre todo en la zona que riega principalmente Cuatrovegas, y incluido también el sindicato de riego, pues existe una situación de alarma, de alarma por parte de los agricultores y una situación de incertidumbre que no sabemos cómo vamos a salir adelante. Es cierto que la campaña en la que estamos está casi terminada. Prácticamente. Pero también es cierto que hay algunos agricultores que han alargado la campaña y se han encontrado con un problema muy grave y muy difícil de resolver. Y, por otro lado, todos, el 100% de los agricultores para la próxima campaña, que no tienen agua de pozo o que ellos mismos no producen el agua, que va a pasar, porque la situación es de muchísima incertidumbre, repito, de muchísima incertidumbre, de gente que no sabe si va a plantar, va a dejar de plantar, va a poder plantar toda la superficie o va a dejar una parte sin plantar. Aquí, primeramente, ha habido una denuncia. Sí. Y el juez, de momento, paró el riego. O sea, no se podía regar con ese agua. Bueno, la situación no es así. Es que ha habido una confusión aquí, que no se sabe un poco cómo va. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que explicar es cuál es la situación a la que hemos... ¿Por qué hemos llegado a esta situación? La que hemos llegado a esta situación es porque se estaba regando con el agua normal de la depuradora, junto con el agua de los pozos, de pozos de la zona, y eso era lo que aquí estaba en unión tanto Cuatro Vegas como el sindicato de riego. Es decir, el sindicato de riego está obligado a vivir conjuntamente porque la cuenca del Mediterráneo está considerada como una cuenca sobre explotada y tienen que hacer una junta general de usuarios, si no, no se puede utilizar el agua para riego porque esta zona es sobreexplotada. Porque así lo establece la calificación. Entonces, están condenados a vivir juntos. Eso por un lado. Segundo, la comunidad de regantes Cuatro Vegas va teniendo, de hace 20 años a esta parte, unas concesiones que son concesiones anuales. Es decir, son concesiones provisionales que se van renovando año tras año. Y esas concesiones, pues en el 2015, es la primera vez que se le dice a la comunidad de regantes de Cuatro Vegas, oiga ustedes, ustedes no pueden seguir regando de esta manera y deben de pedir una concesión ya definitiva para el uso del agua de riego. En aquellos momentos, yo creo que casi todos los agricultores se acordarán de que se cortó el agua, como pasó en estos días. ¿En qué año fue eso? En el 2015. Y en ese año, lo que pasó es que la comunidad de regantes fue al juzgado y pidió una prórroga y se levantó esa prohibición de que no podían regar. Y se dio una nueva concesión provisional que se acababa a principios de marzo de este año. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que lo que se exigía para dar las concesiones, la concesión ya no provisional, sino la concesión definitiva a la comunidad de regantes para que se pudiera seguir regando, pues no se han dado. Es decir, ha habido una farta de obras que se le obligaban a hacer, que no se han hecho. Y por eso, pues, se le comunica a la comunidad de regantes, cuatro Vegas, que a partir de un mes determinado ya no pueden seguir. ¿Pero quién le dice eso? La Comunidad Autónoma de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente. Dice, para que nosotros te demos una concesión definitiva, tienes que hacer una serie de obras en la comunidad de regantes. Al no haberse realizado esa serie de obras, pues la Consejería de Medio Ambiente dice, le quitamos la concesión. Quitada la concesión, en el mes de marzo no se les comunica nada a los agricultores, aunque hay algunos agricultores que dicen que sí, que están enterados. Es mentira, yo por lo menos lo puedo decir así de claro. Yo, mis agricultores, no tienen conocimiento de que esto va a ser así hasta los primeros días de mayo, cuando se corta el grifo. Y se corta el grifo de manera definitiva. Creo que la comunidad de regantes lo que intenta es volver a levantar, como se hizo en el 2015, el corte, pidiendo una cautelar para que se pueda seguir regando. Y, en estos momentos, esa cautelar que se dio en el 2015 no se da ahora, porque el sindicato de riesgos, que es la otra parte del matrimonio, como yo digo, denuncia a la comunidad de regantes cuatro veces. Los denuncia no solamente a la comunidad de regantes, sino denuncia a la Administración autonómica, tanto a la Consejería de Agricultura y a los consejeros que hay ahora, y a la Consejería de Medio Ambiente, a los consejeros que hay ahora y a los consejeros que había anteriormente. Y los denuncia, y en estos momentos hay un juicio abierto, ahora mismo estamos en la parte oral de ese juicio y de declaraciones, donde se están personando varias entidades. Porque el sindicato de riesgos, yo sinceramente no sé en qué se basa esa denuncia, el sindicato de riesgos denuncia a la comunidad de regantes cuatro veces. Y, en ese momento, yo creo que el juez está pensándose si poner esa cautelar para que se pueda seguir regando o no se pueda seguir regando de la misma manera. Es decir, nosotros vemos difícil que el juez ponga esa cautelar, porque ya existe una denuncia de una parte de este matrimonio, que yo sé que nunca ha sido bien avenido, pero por obligación y porque yo creo que la gente debe de saber que si no existe esa unión, no van a poder regar nunca, ni de una manera ni de otra, pues está en la situación. ¿Qué pasa? Pues que a partir de que se tome la comunidad de regantes cuatro vegas o la junta de usuarios, lo que se quiera decir, porque es así, decide, como he dicho, a principios de mayo, cerrar el grifo. Y cierra el grifo, pero claro, automáticamente le dice a los agricultores, mira, es que vamos a cerrar el grifo. Pero oye, ¿por qué cerramos el grifo? No, porque la culpa es de la Consejería de Medio Ambiente que nos obliga a cerrarlo. Pero eso ya lo sabían desde marzo, nos lo tenían que haber dicho a los agricultores antes, antes de cerrar el grifo de que se iba a cerrar y no hubiéramos nosotros mejor metido en un cultivo de primavera, de tomate, de pimiento, de pepino, calabacín, tomate, también melón y sandía. Que nosotros, a lo mejor, pues la gente hubiera dicho, bueno, pues si no tengo agua, pues lo mejor no es no plantar, pero tú no puedes decirle eso cuando estamos en plena campaña de verano a un agricultor. Entonces, esa es la situación que tenemos ahora. ¿Va a solucionarse esa solución para la campaña siguiente? Bueno, pues nosotros hemos tenido varias reuniones con la propia Consejería de Medio Ambiente, con el delegado de Medio Ambiente, a todos los niveles. Parece ser que el agua para el año que viene está garantizada por dos medios. Uno va a ser la desaladora de Carbonera y otra va a ser la, posiblemente, una parte venga también de la desaladora de Almería. No lo sé. Eso habrá que mirarlo y verlo más definitivamente. Es decir, que si los agricultores que me estén escuchando, pues que sepan que, por lo menos nosotros, lo que nos han dicho es que sí va a haber garantía de agua para el año que viene, para esta campaña. ¿Y Cuatro Vegas? ¿Cuatro Vegas? Pues está en una situación ahora mismo difícil, porque están imputados todas las juntas directivas de Cuatro Vegas, no por ningún motivo, sino porque el sindicato de riego lo ha denunciado. Y en estos momentos, pues, Cuatro Vegas, si quiere seguir utilizando el agua que estaba utilizando de aquí para atrás, tendrá que hacer las obras pertinentes y ver si con esa realización de esa obra va a poder conseguir la concesión definitiva o no, para poder utilizar el agua. Esa es la situación. Es decir, la situación de Cuatro Vegas, y sobre todo, es difícil. Es difícil porque yo creo que el agricultor, el agricultor normal y corriente, que es el agricultor que nosotros tenemos, es un agricultor que se ha sentido traicionado, y lo digo así de claro, por su propia comunidad de regantes. Se ha sentido, es decir, está engañado, porque tenía que habersele comunicado con la anterioridad de que esto iba a pasar, porque uno no puede jugar a la ruleta rusa con el dinero de los demás. Y eso, pues, yo creo que se puso de manifiesto. Yo estuve en la asamblea que hizo Cuatro Vegas en su sede en mayo, y, bueno, allí se puso de manifiesto. Allí se puso de manifiesto que la situación es de mucho disjusto por parte del agricultor y de cabreo, por decirlo de alguna manera suave, con respecto a la Junta Directiva y al presidente de Cuatro Vegas. Pero yo creo, Paquio, y creo que será tuya también, y a todos los agricultores, yo creo que aquí lo que había que intentar es unir esos matrimonios, que trabajen lo mejor posible para todos, porque al fin y al cabo es el agricultor. El agricultor, no solamente los mil y pico agricultores que tenemos en la zona, sino las tres o cuatro mil personas que trabajan en este sector, estamos hablando del tomate Almería Cañada Níjar, con un prestigio bastante grande, no lo podemos perder porque son muchos millones de kilos los que aquí salen. Me parece muy bien que la justicia tendrá que tomar el nivel que tenga que tomar y de tener que hacer lo que tenga que hacer. Es cierto que este tema, ese contencioso que creo que habrá puesto, como es normal, han puesto un contencioso a ver qué pasa, ¿no? Claro, la justicia es lenta y todos sabemos que ese contencioso... No depende ahora de lenta, depende de poder, entre todos vosotros que estáis ahí, que sois los que lucháis cada día, tanto unos como los otros, como los otros, es sentarse en una mesa e intentar solucionar. Yo creo que ese es el tema, ¿no? A ver, la mesa se ha intentado solucionar, ha habido muchas reuniones en estos días por parte de la Administración, tanto la Administración Autonómica con el Ayuntamiento y con todo lo implicado, la Organización Agraria, la Asociación, es decir, la Mesa del Agua de Almería, es decir, no es que aquí cada uno vaya por su lado. No, 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 pienso que no lo vamos. Yo también es verdad, lo he dicho antes, si es que la Junta General que tiene tanto Cuatro Vegas con el Sindicato de Riego es algo que ya es por vida, es que lo tienen que hacer, sí o sí, y si no, ninguno de los dos va a regar, ¿vale? No sé los motivos por los cuales, y lo digo así porque yo sé que se ha hecho el levantamiento de sumario, pero no sé los motivos por los cuales la comunidad, los que son el Sindicato de Riego ha denunciado a Cuatro Vegas, pero los agricultores tienen que saber que eso se produce por eso, que hay una cosa que es esa, y otra cosa paralela, que es que la Consejería de Medio Ambiente, que la Consejería de Medio Ambiente le dio, cortó el agua ya en el 2015 porque no se habían hecho una obra, un juez levantó, dio una cautelar para que se pudiera utilizar, se pudiera seguir regando, que esa concesión provisional que lo puso un juez llegaba hasta ahora y que después de ese tiempo no se ha dado la definitiva. Entonces, son dos problemas diferentes mezclados, es decir, no tiene nada que ver uno con otro, pero sí puede uno afectar al otro, porque si una parte, que es el Sindicato de Riego, ha llevado a juicio, ha llevado a la justicia, a la otra parte, y la otra parte está dependiendo de que si le dan una cosa o no le dan otra, pues un juez no se va a atrever a hacer una cautelar, o entiendo yo, entiendo yo que no se va a atrever a hacer una cautelar como hizo en el 2015, para poder seguir regando. Entonces, lo que quiero es que la gente lo tenga muy claro, que es que son cosas diferentes, pero que están mezcladas y que no tienen nada que ver una con la otra en principio. En principio, sí. En principio. Sí, 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 ya, 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 cojo la onda. Exactamente, que es que hay que explicarles, yo por lo menos la conciencia la tengo muy tranquila al respecto de mis agricultores. Nosotros en este caso hemos ido informando detalladamente a los afiliados de UPA de lo que había, de lo que no había, de explicarles realmente que son cosas diferentes, que son cosas diferentes y que, bueno, pues que nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es asesorando a los agricultores para que puedan hacer una demanda por daño y perjuicio. Y la vamos a hacer, y la vamos a hacer, porque a nosotros se nos tenía que haber avisado en su tiempo y forma de que esto se iba a producir. Y se tenía conocimiento desde marzo y ahora mismo, pues, nosotros nos enteramos en el mes de mayo. Es decir, nos metieron, nos metimos en una campaña de verano cuando realmente esa campaña, eso ya se sabía de que iba a haber un problema del agua y no se le notificó a los comuneros. Esa es la realidad. Bueno, vamos a solucionarse. Hay una cosa que está en la calle, ahí, que hay mucha gente que no entiende. ¿Qué hace el ayuntamiento en este tema, de Almería? Bueno, el ayuntamiento de Almería puede hacer mucho. Puede hacer mucho. Y eso lo digo yo a la gente que... Porque si no hay agua suficiente con la CUN, es decir, con la desaladora de carboneras, el ayuntamiento puede arrimar el hombro y puede poner en funcionamiento la desaladora de Almería, que de los siete bastidores que tiene, solamente tiene funcionando dos. Está trabajando a un 20% de su producción. Efectivamente. Entonces, ahí hay agua que se puede utilizar para riego. Se puede utilizar para riego. Solamente hay que levantar, poner en funcionamiento. ¿Y cuál es el coste? Pues poner en funcionamiento los bastidores. ¿De elevación arriba? No, no, no. Ni siquiera. Ni siquiera. El único coste que tiene es de poner en funcionamiento, de revisar los bastidores que ahora mismo están sin funcionar y poco más. A mí, en principio, el ayuntamiento de Almería pensaba que no se podía producir... El agua de la desaladora de Almería no podía utilizarse para riego porque eran fondos europeos. Porque la desaladora de Almería, en principio, estaba solamente destinada para consumo humano. Consumo humano. Se hizo para eso. Se hizo para eso. Pero ya ha pasado el tiempo que establecía Europa, Bruselas, para que se pudiera utilizar solamente para consumo humano. Es decir, se puede utilizar para otra cosa. Nosotros le hemos dicho que el agua... Nosotros en la UPA hemos dicho siempre que el agua debería de valer igual en todos los sitios. El agua es un bien común. No se tendría que doblar. Bueno, el agua tiene que pagar... Hay un coste y hay que pagarla. Nosotros no podemos hacer demagogia, pero sí es cierto que ese coste debería ser igual en todos los sitios. No se puede poner a una comunidad autónoma como es la murciana, que está pagando mucho menos y aquí estamos pagando mucho más. La subvención al gobierno. Exactamente. Aquí no, aquí no nos lo olvidamos. Desalar un metro cúbico de agua en la desaladora de Almería en estos momentos está en torno a los 67 céntimos. ¿Vale? Nosotros le pedimos al ayuntamiento que, y se lo hemos dicho también a la delegada del gobierno de Andalucía, a Gracia y al delegado de Mediamente, que a nosotros nos parece bien utilizar el agua de la desaladora, pero al mismo precio que, por ejemplo, la vende la CUP, que es a 53 céntimos. Es decir, que no haya una distorsión de precio. Hay gente que va diciendo por ahí que el agua más cara es la que no hay. Yo difiero de eso. Bueno, bueno. El agua más cara no es la que no hay. Hay veces que uno no puede pagar un agua que está por encima de unos costes porque si no la explotación es que deja de ser viable. Entonces, a mí ese argumento no me vale. Es decir, agua a toda costa, no, agua a un precio justo. Como todo. Como todo. Es decir, entonces, a nosotros eso es una cosa que nos preocupa en estos momentos. ¿Qué precio va a ser? Yo creo que va a haber una conexión entre la desaladora y lo que es la comunidad Cuatrovegas en poco tiempo porque, además, es una obra muy factible y muy fácil de realizar. Y entonces, pues, se podrá utilizar ese agua desalada y esperemos, esperemos que eso es lo que estamos trabajando a un precio que el agricultor pueda conllevar. Es decir, nosotros no le podemos agravar al agricultor con un precio que no puede pagar. No se debe, no se debe. Ni le puedo decir al agricultor va a tener agua pero a un precio que él no va a poder pagar porque eso se le va a dar igual tener agua que no tener. Y eso no se va a permitir. Aquí vamos para un minutillo y seguimos. Muy bien. ¡Gracias!